La cuenta atrás ha comenzado. El campeonato mundial de taekwondo está próximo. Hay que entrenar fuerte y pegar muy duro. Te voy a arrancar la cabeza. Las normas son claras y estrictas. Nada de alcohol, nada de mujeres, nada de juegos. Deben luchar como auténticas máquinas mortales. Esta será su única salida. Eric Roberts, campeón de campeones. Estreno en televisión. El lunes a las 9 y media de la noche en Telecinco.